Ok, yo quiero confesar algo, ok, quien esta listo con la verdad, ok, nos voy a contar la verdad, empezamos por, empezamos, esto lo voy a hacer video obviamente, lo voy a hacer, con lo que estoy viendo, todo el desmadre, esto ya se veía venir, de como la gente de esa empresa, me gusta cuando dicen de esa empresa, porque la verdad, yo les voy a decir la verdad, ustedes saben que yo nunca trabaje ahí, yo nunca trabaje ahí, ni quiero trabajar, me vale mega madre, por lo que me decía Lisbeth, me decía, sabes que wey, estoy atada a 30 años, y dices, ay cabrón, wey, dices que atada a 30 años, entonces son cosas que uno no quiere, se escuchaba bien, y cuando yo veía esto de los videos, pues órale wey, se escuchaba chingón, entonces yo llegué con ellos, y camaradas aquí en Tijuana, todo se sabe, y se escucha, pues es de aquí en la región Badabun, buenas a madre, ay me ya dije el nombre, bueno es empresa Badabun, y entonces, pues yo ya tenía tres conocidos que, que habían salido mal ahí, entonces mi ex novia wey, Lisbeth, me empezó a contar wey, no wey, este, pues es puta madre, es una explotación, es, sabes, o sea, eran cosas muy fuertes wey, hacia ellos wey, y pues bueno wey, por eso es que yo ya no insistí, y dije, no, los santas nojetes, y pues bueno, a mi lo que si me hicieron después de yo haber colaborado con ellos, haber hecho el primer video, la neta, como ustedes saben, a mi no me pagaron nada, wey, no me pagaron nada, ni quería yo nada, wey, yo solo le hice por amor al Instagram, entonces wey, este, pero sabes que wey, si les generé unos 30 millones de views en un video, y te dicen, oye Diego, pues colabora ahora tú con algo, no, o sea, tú colabora ahora conmigo, porque yo te di una buena feria, wey, tú hazme el paro, va a dar un, en cualquier otra cosa, al contrario, cabrón, esa empresa me chingó, vale wey, me traes el café, wey, entonces esa empresa me chingó en el sentido que yo agarré esos videos, wey, que habían, que estaban en mi imagen para mi canal, y me pusieron strikes, donde yo quería hacer las cosas bien, wey, y al contrario, cabrón, cuando yo subí cosas de, del barbachón, piras, panza de botija, para decirle, wey, pinches, chisbatos se arden, wey, y que quite las pinches fotos, o sea, yo todo lo que hacía, wey, esas polémicas que yo empezaba a hablar aquí del imbécil, wey, eran 2-1-4-1 para mí, entonces, todo lo que se decía, wey, lo que yo sí decía, me lo querían quitar, wey, me amenazaba a Lilia, wey, a Lisbeth, wey, y me decía, wey, dice el jefe de Badabón, wey, que quites lo que pusiste de tabo en estas madres, lo que pusiste de tabo en Cabo San Lucas, entonces, wey, yo lo quité, no, ni lo quité, wey, me valió madre, wey, por la chiquita Chópez, no, la verdad me valió madre, porque no le tengo miedo, porque yo no estoy atado con ellos, wey, a lo que quiero llegar es que estos son vinculeros, que ellos están para recibirme, pero nunca dieron, wey, yo cuando fui, lo verán en el video que voy a estar haciendo, yo cuando fui a saludar a Lisbeth, wey, en un, en un, en un show que ellos hicieron, ustedes vieron, wey, yo aquí subiendo en vivo, yo le quería dar una rosa, wey, no es un pasuchis, wey, pero le quería dar una rosa, wey, entonces, sí, wey, estamos esbozados, pero, wey, ya terminó esta madre, a ti sí te creo, qué chingón estás, wey, si me crees, wey, la neta, gracias por creerme, todo lo que estoy diciendo es neta, acuérdense, wey, yo soy un hijo de puta, wey, sos un patán, wey, bueno, mentiroso, wey, todo lo que estoy diciendo es neta, a mí no me pagan, ni me pagarán los pendejos, al contrario, wey, estoy enojado, wey, estoy molesto, wey, porque no me dejaron acercarme con Lisbeth, wey, porque me la manipulan, ya no es Lisbeth, wey, ya no es la Lisbeth, no te puedo hablar, wey, yo, o sea, ya el ex novio, wey, ya no puede ser amigo, porque ya me ven a mí como enemigo, wey, si me entiendes, pinches putos, wey, me arde, wey, un poquito, entonces, al estarme separando a Lisbeth de estos vatos, wey, pues cómo te vas a sentir tú, wey, que te vas a separar de alguien que quieres, alguien que, que haces buena química, que la domina, o sea, que la manipulan, wey, en el sentido de que, le decían, wey, no le hables, ah, pues no me habla, cabrón, eh, wey, no le contestes, ah, pues no me contesta, cabrón, no lo veas, pues no, wey, entonces, yo ya no podía verla, ya no me podía acercar, pero eran sus papás como enojados conmigo, pero, wey, pues ellos fueron los que lo invitaron, yo lo que hice, malamente tuve riña, wey, tuve riña con aquel imbécil, wey, a la hora falsa, wey, entonces, gracias por decirme, esta original, si es falsa, es poniendo en pieles, claro que es falsa, ya, pues lo dije, si dices, faltó, bueno, ella no, wey, ella no es falsa, ni espérate cuando se va a dar, wey, pues es que me están contestando cosas que ya saben, me cae todo a dar, gracias, señor, wey, entonces, pero lo que voy con todo esto es, yo me uno, wey, yo me uno a la fiesta, wey, uno al desmadre, te quiero pinche Andrés, no sé dónde eres, viejo, pero con que me hayas dicho crack, te mando un beso, recibe un EO, viejo, yo opino de lo que está pasando, lo que opino es que esta pinche bomba voy a tener que explotar, porque estos weys nada más piensan en ellos, siempre lo han hecho, o sea, ya se habían tardado, wey, los corretos estos ya se habían tardado en explotar, como más un año pueden haberlo hecho, yo no hubiera soportado tanta manipulación, tanto malos tratos, tanto como los tratan, wey, tanta explotación, y digo que al final le cuentas cuando eres morro, pues no pasa nada, wey, te divierdes, te ríes, wey, ¿sabes? y tienes amigos y está chingón, a mí, cabrón, a mí, wey, cuando yo fui invitado, me aislaron como perro, solo, wey, ¿sabes lo que es solo, wey? así, en una pinche jaula, en una esquina, wey, en un pinche pitbull, así, wey, en una esquina, en un cuarto solo, wey, fue bien triste, cabrón, cuando me invitaban al de, al de, al de quien conoce más, wey, entonces, y yo empecé a ser mi desmadre, wey, ellos también dan sus risas, y fue cuando ganó este pendejo de, de, de bar de chopper, falsa de imbécil, wey, entonces, a lo que quiero llegar es, ya los traigo, esos putos, me caen gordos, me caen gordos, hay muchas cosas falsas, muchas, si no es que la mayoría, si no es que todo, y, pues bueno, mándense el yo, pregúntenme, pregúntenme, machín, quien está de acuerdo conmigo, levanten la mano, denme un pinche uno, denme un dos, denme un puto número, donde digan, si, wey, estoy de acuerdo contigo, wey, pero, ¿qué tapo yo? ¿qué tapo yo, wey? pero ni me estás, escuchando como se hace la marcha, ¿qué? ¿qué? gracias chiquita, mira chiquita, ahí está, eres chido, gracias, wey, aquí están, que chifones están, entonces, sí, no están perros, esos vatos, no están curados, wey, y, te voto cuatro, dice mi compa, andale, cuatro, uno, gracias, que me lo digo, patitas al descarte, no es falso, wey, patitas es lo único, es lo único, wey, el único que tiene, bueno, me atrevo a decir que es, que no es falso, wey, porque, porque, porque no, o sea, no me importa lo que haga, si ese vato, falso también, es, es que, wey, ¿sabes qué, wey? es que aquí está la finche, la clave de todo, acuérdense de tabú, ese imbécil, acuérdate como, como lo decían, caballeros, y damas, señorita, sí, soy un caballero, por otro lado era un pinche infiel, wey, era un infiel, y fue un vato que puso el cuerno, wey, entonces, wey, ¿dónde está el caballero, ciudad más princesa, preciosa, wey, minco, teme, todo, eso es más falso, ese, ese lo manipularon, le hicieron, le hicieron una imagen, wey, ¿sabes? Lisbeth es lo único chingón de ahí, sin conocer a los demás, digo, mas creado, se respeta, y, respeto a Chantal, y todos los demás, uno los, o sea, no tengo la importancia de conocerlos, en cuanto a, a su profesionalismo, más, o sea, sin embargo, no, creo firmemente todo lo que dijeron, ya se han tratado, tú apóyame donde quiera, tú sí fuiste novio, Lisbeth, cabrón, yo sí fui novio, Lisbeth, yo estuve en el, en el parto, Lisbeth, por eso es que en una, en una entrevista, ella dice, que, que está bien agradecida conmigo, por alguna cosa, y por eso, voy a estar agradecida, porque estoy en el parto de su, hermoso hijo, de los que contáis, un abrazo, un saludo bien grande, ese güey, guardarás, está en vivo, sí, güey, lo quiero guardar, tú sabes guardarlo, está mal, en vivo, puedes guardar, ok, sí, sí lo voy a guardar, lo voy a hacer, un video de aquí, saludos desde Ecuador, saludos, que ladren los perros, que hagan lo que quieran, yo sí me enojé con esos güeyes, porque, me restringieron un chingo de cosas, cuando me quería acercar a Lisbeth, me restringieron, cuando yo les di, muchos videos de comparación, cuando yo dejé que me hicieran bromas, güey, así que, ah sí, pues toma, hace una broma, ahora de, entonces, eh, si no recibí nada a cambio, ellos nunca vieron, al contrario, se abrieron, y me querían quitar videos míos, güey, me quique, o sea, me corrieron de su evento, cuando fui a ver a Lisbeth, güey, a regalar unas rosas en Pazuchis, güey, me corrieron de su evento, me echaron pinches guardias, güey, y muchos de aquí lo saben, me echaron guardias, cabrón, yo no soy enemigo, yo no voy, o sea, yo no llevo una bomba, cabrón, te mando saludos, a ver, que visión de la luz, entonces, Robert, yo sé que eres bato, y te quiero, mi Robert, P&P, porque salió todo esto, a la de una, hasta ahora, ahorita tú sabes, no, ya sabía, güey, todo el desmadre, yo ya sabía todo ese desmadre, pero, esa madre ya se había tardado, güey, a tener como, como, igual, güey, igual que la pinche relación de Tavo con Lisbeth, que ya había terminado desde abril, que yo les había dicho, pero nadie me creía, que hasta julio, que se hizo saber, pues igual esta madre, igual lo de, lo de estos morros, ya tenía, tuvo que haber explotado hace como 6 meses, esta pinche bomba, yo decía, güey, a qué hora, a qué hora, a qué hora, y ya explotó, fue este juquido, y lo dijo, también le gustaron mal a ese güey, y no nada más allá el güey, ven, chico de cabrón, no sé qué, que no lo han aprovechado, güey, sale viejo, tú también cuéntate, güey, pero estás así, perdí, un día, güey, y le voy a hacer, arre, se te quede en el machine, virtud, te mando un beso, Neely, te mando un abrazo, Loresana, ¿Lisbet no regresó conmigo, por orden del deseo? Exactamente, la verdad sí, yo sí lo creo, te voy a decir por cosa, no, o sea, no por orden del deseo, pero sí, no la dejaban ver, eso sí era una realidad, no dejaban que, que Lisbet hablara conmigo, esa parte sí, porque yo iba a causar polémica, que no iba a estar padre, porque no estaba yo dentro del equipo, entonces, me alejaban de ella, y ella me lo decía, güey, ¿sabes? En su casa me dijo, güey, no me mames, primero me dijo, güey, primero que quites ese video, esas fotos que subiste de Tabo allá, con las de Cabo San Lucas, y le dije, no seas mamón, Lisbet, sí, güey, quítalas, y ya desde ahí, pues fue el dueño el que dijo a esa madre, fue el que mandó esa orden, y desde ahí ya le empezó a caer gordito, por lo que yo, que empecé a quemar a su vato, a su, a su chavito de oro, a su barla, y que está conectada, güey, entonces, maldito seo, pues a lo mejor sí, voy a decir, pero no sé si maldito o no, pero no está curada, saludos a Argentina, saludos Kimberly, García, Julie, un beso, Julie, hazme preguntas, Julie, hazme preguntas, hazme preguntas, Kimberly, Liz, Liz, Liz se sigue bien poderosa para el golf, Liz está en chingona, Liz, la amo Liz, otro rollo, muy Liz, la más chingona, está triste, me imagino que está triste, ella se cuida mucho, a lo mejor me la agaña por este video, es una realidad, me va a agaña, y decir, güey, no se dedican a eso, ¿sabes? o sea, yo no puedo decir nada, güey, de ellos, porque, se asustan, cabrón, o sea, pero sí pueden hacer bromas, güey, pueden hacerme bromas, que el inglés regrese conmigo, güey, sí pueden hacer bromas, güey, cuando, yo tenía una enfermedad ahí abajo, güey, me marcó Liz, ¿ves? Liz, se pueden burlar, no, ay, sí, te voy a mandar un doctor, y yo ni sabía, güey, que estaban hablando conmigo, y yo, ay, güey, me duele, güey, ay, sí me dolía, cabrón, de neta, y ahí suben el video bien perro, ¿no? ¿Volverías con Liz? Yo sí volvería con Liz, Soto, Paula, la neta, yo sí volvería con Liz, usted era encantado, feliz de la vida, y es una morra, olvídate, nada más chido, me encanta tu pelo, güero, puta, me encanta tus ojos negros, ¿conociste al CEO de Persona? Sí, sí lo conocí, el primer día que hice el video, el primer video, no le gustó, mi forma, que, ay, qué pichón, no, llegué así bien lo pechón, y como, creo que desde ahí, no, ¿cuánto gana Liz, no seas mamón? ¿Cómo te voy a contestar eso, por ver que no seas mamón? ¿Debiste haber cobrado por eso? No, güey, fíjate que no Carmen, Yasmin, no tuve que haber cobrado por eso, porque si, no, si me hubieran dicho, a cobra, güey, pero, pues no estaría aquí con mi fan, no estaría lo que tengo, eso es mamón, ¿seguirá en Badabón Liz? Claro que sí, güey, Valera Ruiz, te mando un beso, nena, si le fuiste infiel, o sea, si fue, lo de verdad, o shot, fue lo más cierto que ha habido, en Badabón, yo creo, el verdad, el shot de ella conmigo, porque fue uno de los primeros videos de ella, es lo primero, como, preguntas, pam, pam, respuestas, ¿se estuvo bien? ¿Alguna vez viste que los maltratara? Verbalmente sí, verbalmente sí, escucha, no, oye, escuché, saludos a Tachetumal, Laura Herrera, qué chingón, estás cansada tú, ¿verdad? ¿Ya te quiero decirlo? Estoy terminando con gente bonita, ¿qué opina de la situación que están pasando desde Badabón? Dice Leslie Pau desde Culiacán, Sinaloa, un abrazo tal vez a los mochis, la neta, lo que pienso, ya lo dije, ya, ya se han tardado, sí explotaba esto, Badabón así es, pues, minojetes, sí, sí es verdad, sí te hacen firmar un contrato y no te hacen ver, este, ya lo había escuchado yo antes, de gente que no aceptó estar con Badabón, gente muy talentosa, que el mismo Leo, el mismo Leo compa, es un cabrón que le, que le dijeron, güey, a ver qué onda hacía, si este rollo yo elijo en él, güey, entonces, a mí no, güey, o sea, a mí como que no les guste, el carabado, yo creo, qué bueno, cabrón, que a lo mejor había dicho que sí, porque yo estoy acá locuchón, había dicho que sí, no, a lo mejor había leído el minicontratón, qué onda Sandra, te quiero mucho, Sandrita, yo también sé, que Liz y yo nos vemos bien juntos, y más allá de lo físico, si no, estamos piratones los dos, entonces, está padre, tuve, eh, problemas con el SEO, no, con el SEO, directamente no, pero sí me lo mandaba a decir, con Liz, con el SEO no, ¿quieres venir a ver eso? ¿Qué te pasó en tu cabello? ¿Qué te pasó en tu cabello? ¿Qué te pasó en tu cabello? SEO, bueno, ahí se escribe SEO, CEO, un saludo Sandra, saludos hasta Perú, Perú Culiacán, ¿ok? Sandra no, Sandra es EO, Sandra hoy, ¿Sandra Gil? ¿Qué onda? Sí, Sandra Gil, ¿Monta Carlita? Ah, ¿está aquí? Sandra, Sandra Gil, preguntó por ti, un beso Sandra, ¿sigues teniendo? ¿Teniendo contacto con Liz? Sí, sí chiquita chocis, a ver si no se agüita el pinche SEO, güey, porque tenga contacto con Liz, cabrón, sabes, sabes, no la valoraste en su tiempo, güey, no es de que no la haya valorado, no se dieron bien las cosas, como si no te hubieran quedado, no fuimos lo suficientemente maduros, los dos, yo he tenido contacto con Liz, ¿sí? Valeria, no, no te dejo el pisto, Irving me pide un video en YouTube, ya lo estoy haciendo, van a salir dos, voy a hacer tres con este, el de lo que pienso, digo y siento, a la mierda, te van a borrar tu cuenta, no güey, sabes que moniquita a mí me la pere es prado, no me van a borrar nada, la parte es mía, si nadie te manda saludos, café, un beso hasta Guadalajara, si nadie es de Guadalajara, un beso hasta Guadalajara, torre film, tiene que ver algo Liz y el CEO, no, Liz escribe con Z, mi amor, invítame un café, invítame un beso, todas las cosas malas que dijo Lizbeth, lo dijo porque el CEO, no exactamente, pero si influenció, o sea, si hubo influencia de parte del CEO, contra Lizbeth, acerca de mí, eso si es con pruebas, yo si vi unos mensajes acá, de colchones, mandalos lejos, ya se, los va a mandar lejos, mi memo, te manda un saludo viejo, memo, Guadalajara, Erika, dice que te manda un beso, un abrazo, dice que me pingo, dice Erika, si, te mamamos sin ahí, que opinas de Caro, ay wey, Caro wey, el primer día, que la conocí, le quería dar un beso, en la parroquia, en la parroquia wey, en la parroquia wey, mamacita Caro wey, mames wey chiquita, pero espero que se merece Lizbeth wey, ya que nos invito a ese video, fue caro wey, que opino de Caro, que Caro y Lizbeth, son las más paradas de, que Caro ahí anda, que opino, si tengo preguntas, yo digo que anda así, con un gato de allá adentro, no mames wey, si estoy en el Sarbac, y ahorita no soy tan patán wey, pero bueno, a mi me encantó caro, la quita así, y pues bueno wey, ya cuando salió de ahí, pues nada, como con 14 tequilas, ustedes vieron, le quise armar un beso, no se dejó, si, si volvería con Liz wey, como era el ambiente, me pregunta Leslie Pau, el ambiente era bien mamón wey, hay muchos cabrones, que han salido de Badabun wey, muchos wey, muchos, muchos, porque a lo mejor ustedes, no han escuchado, porque no, no llegan a ser desconfinados, pero todos saben decir lo mismo wey, muchos son amigos, pues están ahí de acá, y se les ve wey, ¿te cayó mal algún talento de Badabun, hombre o mujer? ahorita no, nada más estaba, el bebé se le hace de, un panza de chompera, me tuvo miedo en los golpes, porque él empezó, pero nada más él, porque yo le decía en buena onda las cosas wey, sabes, hey viejo, yo ando mucho gusto, que bueno de verte nada, no, ni cual buena onda, ese rato empezó así, mala vibra, no estuvo para, haz algo para Liz, y este cae mal de Badabun, me cae mal, vamos a decir, pues quien me cae mal de Badabun, Tavo wey, ay que descansen, lo que dijo Caro, no, no es mentira wey, Tavo y Liz, si fueron pareja neta, si, si, si valió barriga el señor, a ver, no Valeria, no te vayas wey, no, no te vayas Valeria, aguanta, pues es que son chifas preguntas Valeria, saludos, hasta Chile mi amor, Clau, Feria Salvezca, es una mamada, que es lo único bueno, que le puedo encontrar a ese wey, más o menos, el proyecto contado, si fue real wey, acuérdense, no mames wey, yo no miento wey, yo no miento, mi amor me vas a ayudar a, Carla, a grabar esta madre wey, mejor de hoja, quiero un video de ti, con Liz hablando de esto, yo también wey, pero el CEO de Badabun no la deja, ¿por qué Tabo es falso? porque Badabun sí le hizo la imagen, fue falsa, me gusta lo que le pone a Tabo, ¿qué crees que pase con Luz, al parecer su talento más fuerte? Luz, Luz está cabroncísima, Luz, es una cosa tremendamente, hermoso y, chingado, sí, Miranda, ya lo corregí, los otros cinco, que lo que dicen, Caro es falso, mira wey, Caro wey, está bien parada wey, Caro wey, es como un aseo wey, o sea, es como una vicepresidente wey, Caro wey, pone orden bien cabrón wey, Caro, es una mamá, Caro tira ahí, siempre me dijeron, trae unos, que, que, que está muy chingona wey, es el coco, es, es la imagen, es, es la luz, es el todo wey, sabes, mmm, diferente a Liz, diferente a Liz, entonces, y que es lo que va a decir ella, pues ella va a defender a muerte wey, a Badabun, a Badabun, a Badabun, a Badabun, a Badabun, a Badabun, ¿qué opina de Kim Chantal? me pregunta, Marisoliano wey, Kim Chantal, no hay nada wey, la neta Kim Chantal, Kim Chimona, o lástima wey, es una gran, gran guerrera que se fue, de ahí, mmm, super poderosa esa mujer, impresionante, esa mujer que, sin buena, buena vibra ahí, la realidad, les voy a hacer bien esto, nunca tuve el gusto con ser, pero de lo que yo veía, yo la miraba, y etc., bueno, Kim y Macri, si eran real wey, claro que eran real, ya, pues ya, pues no te vayas, Valeria, quien fuera ese popote, ay mi amor, dice que Carla, ya fue el popote ayer wey, bueno, no, no tanto, no me dejaste, a ver si, a visito en la parroquia, no me dejaste, no me dejaste, a ver si, son real wey, son real wey, pues, opino wey, que eran, eran un número más wey, como el dice wey, como dice Alex Flores wey, Liz y Celeste, Liz y Celeste, es una mercadotecna, que están haciendo, para algunos, o sea, mil, mil mercadotecnia, que es la neta, wey, que lo hubieran hecho conmigo, que lo hubiera querido wey, o sea, yo quiero ver a Liz, o sea, sea por mercadotecnia o no, yo quiero ver a Liz, para mí, yo lo digo en serio wey, o sea, volver a salir, con ella, de buena onda wey, ¿podemos ir ahorita? No, es sí o no, pero las bus a Liz, no, no, no son teatro víctimas, en Santiago, con los Alex de Tavo, no, vive en México, pero no, papacito, gracias Marcelo, no mamá, es la primera que me dice, que estoy guapo, Marcelo, mi Carla, que está enfrente de mí, dice que estoy guapo, que me es más, me es más asco, Carlos, es eso, eso es la parroquia, ves a la parroquia, te lo dejo de tarea, sí Joshua, te lo dejo a tu majanación, la parroquia, Leslie Pau, que bonita, dale un zap a Carla, no, a Carla no le voy a un zap, no mames, ¿quién dijo? Sandy Torres, que te da un zap, ah, es tu hermana, tu hermana, Sandy Torres, dijo que no mames, estás bien hermoso, gracias, no mames, gracias, me ha ofertado también, conoce el lentecito, te es de un guapo, sí, Marcela Torres, sí, sí me caso contigo, ya quiero casarme, quiero una novia, Carla no quiere ser mi novia, te amo, tú solo se llaman paz, tú solo la juegas, estás muy guapo, pareces actor, sabes que wey, la neta, mucha gente wey, decía que si yo era actor, pagado de Badabur, que si no era, que no es real wey, que su chingada madre wey, y si yo fuera actor wey, no me hubieran echado dos strikes, no me hubieran corrido del finche evento ese wey, de, ¿sabes? del que fui, bien chingón, ¿sabes qué chiquita chofis? Dice chiquita chofis, que quien fuera Carla, por estar al lado de mí, mamá chiquita, gracias chofis, pero es bien guapo Tony, yo creo que te hayan dicho lo que yo que eres, no claro, la neta, o a lo mejor no me lo dicen de frente, ¿sabes? pero te lo agradezco, vente Carla, te quieren conocerla, ¿quién? ¿Quién es bien? ahí viene Carlita, les voy a presentar a Carla, desde, de Tamaulipas, pero si, ahí es Carla, así, ay no mames Carla, ¿para ahí? ¿quién vio ese mercado? porque no me grabas wey, no necesito, aquí, no hay eos, a ver, no hay eos, a ver, así es, Claudia, Valeria Ruiz, ¿qué dicen wey, qué dicen, leenme, porque ya la cancilla, ya tenía la cabeza, ¿sabes que, el bebé de Liz está, de aquí, sí, wey, están en su casa, ¿por qué? ¿por qué eres tan guapo? Dile, no, no, dice que no, wey, ¿volverías con Liz? sí, ¿por qué eres? yo recuerdo, pero, ¿te acuerdas de pelo? ¿te acuerdas de pelo? ¿tanto? gracias, ¿tanto? ¿laco y Liz? ¿una pareja real? güey, eso sí fue real, pero fueron entre ellos, güey, sí, 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 sí fue real. ¿irías a su cumple de eros? de hecho, vamos a ir, vamos a ir. ay, qué pinche buena idea, güey. vamos a ir. vamos a ir a la cumplea de eros. arre, arre. déjame, empiezo a marcar. arre. arre. mientras le marca a Liz para ir. ¿cuál es su próximo proyecto? el próximo proyecto es, el que estoy haciendo con Carla, el próximo proyecto, se lo digo en el próximo video, ¿no? eh, haz un revivo en el programa de eros. ¿cuántos años tienes? ay, tengo un chingo, güey. 45. 46 años. ay, el pelo, güey, qué peligroso de eros. para un ballet bird. sí, más o menos. hola. qué padre este color de cabello. cierto, ¿no? oye, este. no. gracias, otro hace cuatro horas con una fan, y esa fan sea yo. la feo, ¿verdad? ok, un saludo, chiquitas, chopis. muy buena, muy buena idea, Dominique. ¿quién es Carla? ¿quién es Carla? es mi fan. soy, hijo de la madre, sí. sí, vamos a hacer un, una fanada. bueno, entonces ya hay que despedirnos. me encargo tu carisma, saludos hasta Chile, y darnos un despedido, ¿no? para ir conmigo. sí. no le digan la ley, es que voy a ir para allá, para que los abuelos, ¿eh? vamos a ir. ok, vamos a ir a la casa.